señores incas y cómo describe Garcilaso, cómo manejaban la vicuña haciendo el chacu, etcétera y todo lo demás y que el chacu se hacía cada tres o cuatro años en las distintas provincias porque sabía que en ese tiempo la lana de la vicuña crecía lo que debía crecer. Yo trabajé en Pampagaderas años para el manejo de la vicuña, investigaba de repente no, vamos a esquilar la vicuña cada año, cada dos años, le dije no, la tenemos que esquilar mínimo cada tres años ¿y por qué? ¿qué investigación ha hecho usted? Bueno, así dice Garcilaso de la Vega y era lo que hacían los incas, con el no, que no se... investigaron, investigaron, investigaron y al final salió que era tres o cuatro años o sea, una vicuña se esquila cada tres años, tiene longitud de fibra para poderla tejer y todo lo demás se ve que hay cosas pues que son ciencia y otra cosa es experiencia y la transmisión que nos dan los comentarios reales es la experiencia, ¿no es cierto? de un pueblo que fue el final de muchas culturas que convirtieron entonces Garcilaso de la Vega, por ejemplo Ricardo Palma, las tradiciones peruanas, ¿sabes qué? es para matarse de risa, es tan chistoso, lindo, etcétera, que te enseña esa cosa que tenemos los peruanos yo conozco 49, 50 países, si hay países más de aburridos Suiza es un país recontraorganizado, tecnológicamente, pero es recontraaburrido, les juro o sea, yo en ese país me aburro, no aguanto más de una semana nosotros tenemos esa chispa, que podemos tener un gran... hasta en los velorios cantamos chistes ¿no? somos de eso así Ecuador, todo eso es distinto, nosotros tenemos esa chispa, no sé eso es lo bueno, eso es Ricardo Palma, pues, ¿no? él expresa eso, ¿no? entonces, ciertas lecturas, etcétera o simplemente hacerles leer periódicos, ¿no? de repente no hay libros en un barrio a ver, hay un artículo en el periódico, a ver, vamos a leerlo esas son las cosas que hay que hacer, adaptarse totalmente o sea, yo me acuerdo cuando yo era chiquito en Villarrica escribiente, nos daba, fíjense cómo funcionaba el periódico en aquel tiempo a 30 kilómetros de la carretera, camino de herradura entrábamos a la escuela en el mes de abril y a todos nos daban un paquete que era el papel kraft amarrado con esa pita de cáñamo que eran tres cuadernos un tintero, tinta un palo así que tenía tres plumas ahí puestas de, amarradas ahí de esos lapiceros de antes, pues no, que eran con la tinta se escribía, qué bolígrafo ni que ni no muerto etcétera, y nos llegaba todo eso era, a cada alumno le llegaba su entrega fiscal de esos cuadernos, libros no usábamos no teníamos libros o sea, era distinto en aquel tiempo pero era así, entonces con cosas sencillas y simples se puede llegar a muchísimo a muchísimo no interesa quiénes han sido tus padres ni dónde has nacido ni si tu mamá era analfabeta no interesa es tú afán de construir tu futuro y cuando nosotros frustramos ese afán del niño de construir su futuro lo hemos malogrado para toda la vida por eso, despertar, despertar despertar, que él actúe, que él actúe eso es lo que hay que hacer gracias muchísimas gracias agradecemos la presencia de nuestro ministro Antonio Blas que ha decidido acompañarnos y motivarnos también a ustedes para que sigan trabajando a favor de la educación de los niños han visto entonces a través de sus propios ejemplos de vida cómo es, a ustedes que se está motivando para que crezcan junto con sus estudiantes porque al final son ustedes los que tienen que sembrar ese lichito en los niños antes de continuar dos tips por experiencia también yo me planteé el mismo tema cómo motivar la lectura mi hija tiene 17 años leo un libro por semana más o menos de este volumen y me di cuenta de la importancia cuando leo de estadísticas de cuando leo en promedio un niño es peruano menos de un libro por año y me dijo pero no es cierto yo leo todo un libro por semana yo, claro, tú ¿cómo es? lo más importante es capturar su imaginación y su interés contándole cuentos historias o cosas curiosas y te dice ah, cuéntame otro cuento mira léelo acá está pasar primero sugestionarlo la imaginación la curiosidad eso es lo más importante luego el medio contárselo realmente una vez pero que lo lea y lo descubra y el placer de encontrar historias es tremendo tremendo la literatura ayuda mucho segundo es muy importante también para que el tema está que ya leo mucho pero es que como siempre el que gane confianza en escribir ahí creo que es importante que lo cultivemos desde muy temprano he visto una escuela que han hecho libros así como el ministro decía le dan los cuadernos pero los niños también pueden hacer libros escribir sus libros ¿cómo? los dibujos sumados de los chiquitinos pequeños publicados es un libro ahora no se necesita necesariamente imprimir el libro físicamente un libro virtual pueden tener un libro electrónico tomándole fotos a cada uno y una pequeña reseña de lo que el niño quiso decir su nombre etc y la suma eso es un libro o si visitan un mercado para identificar las plantas medicinales o los tubérculos o las raíces o las flores etc están explorando la biodiversidad y la ciudad y la suma de sus testimonios o sea graficados en un dibujo o una foto también es un libro o sea puede construir tempranamente el sentido de propia competencia de que pueden hacer las cosas y igualmente el documental es eso de que si se puede hacer cine con recursos básicos ¿no? y con elementales digamos cosas competentes que no necesita ser un superdotado o tener muchos recursos eso es un reto tremendo la creatividad desde abajo como elementos que ponemos a la mano permítame que se abuse confianza por dos tipos de experiencia concretas la primera persona es la segunda de lo que he aprendido de unas escuelas concretas que hacen libros con sus niños y son autores y los publican y en su currículum ojo miren cuando salen ya son autor del libro coautor del libro miren tempranamente sino joven muy bien ahora continuamos con nuestro programa para el equipo de Fondos y Formas que nos está convocando el video de hoy y por bien Carlos previamente vamos a mostrarles habíamos quedado antes de que nuestro ministro nos visitara y mostrarles el video del premio nacional ciudadanía ambiental les vamos a mostrar las siete categorías donde ustedes pueden participar y donde también Fondos y Formas ha participado el año pasado con este proyecto de Vive Largo un corto de medio ambiente y ha quedado con una mención honrosa así que ahora bueno incentivados y motivados por eso también han decidido este año volver a participar ya no con cuatro instituciones educativas sino con todas las instituciones educativas de Conosur acá les mostramos un poco las categorías porque una de las categorías son expresiones artísticas pero también hoy hay otra categoría para instituciones educativas para que proyectos tan bonitos como el que nos comentaba la profesora de poder desembrar en el colegio no solamente áreas verdes sino también el interés de los otros docentes y de los estudiantes eso también pueden ponerlo en práctica acá les presentamos el video Ciudadanía Ambiental Post 2010 el Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental 2010 es una iniciativa del Ministerio del Ambiente la Pontificia Universidad Católica y el Grupo Técnico Nacional de Ciudadanía Ambiental para reconocer y destacar adormente las buenas ideas la creatividad la experiencia proyectos y comportamientos innovadores favorables al ambiente llevados adelante por personas grupos organizaciones empresas entre otros actores de la sociedad civil el premio reúne 132 experiencias de los 24 departamentos del país los cuales compiten en 7 categorías categoría campañas en medios de comunicación ganador arzobispado de Huancayo título del proyecto cartilla informativa diálogo ambiental ámbito de intervención región funil fue el efecto de la contaminación del río Mantaro lo que impulsó el nacimiento de una cartilla mensual a través de la cual de manera sencilla y didáctica se informa a la población sobre temas ambientales con un enfoque de construcción de paz respeto a los derechos humanos y desarrollo sostenible esta publicación contribuye con el fortalecimiento de la ciudadanía y el rol que tiene la iglesia en el cuidado de los bienes de la creación categoría econegocios ganador asociación de productores y productoras ecológicas del bajo piura título del proyecto feria agroecológica en transición ámbito de intervención región piura desde hace dos años en los mercados locales del bajo piura se viene desarrollando con éxito la feria agroecológica en transición la cual fomenta la educación que informa a la población sobre la importancia del consumo de alimentos sanos y nutritivos el evento impulsa además la producción de frutos orgánicos generando estrategias para su comercialización a nivel local y regional categoría educación ambiental ganador municipalidad provincial de mariscal ramón castilla título del proyecto cuidando el agua del río amazonas ámbito de intervención región loreto se trata de una iniciativa de la municipalidad de mariscal ramón castilla que mediante una ordenanza municipal está logrando un cambio de actitud y compromiso en las personas generando una cultura ambiental esto ha permitido que los pobladores de las primeras dejen de ver recibos arrojados en las orillas lo cual es un aporte frente al problema de contaminación de un ecosistema tan importante como es el río amazonas ganador corporación Lille título del proyecto ecoescuela recicla y aprende ámbito de intervención lino metropolitana callao trujillo arequipa ejidos el proyecto ecoescuela surge para introducir el aprendizaje mediante el reciclaje busca que los escolares y maestros adquieran una mayor conciencia ecológica y mejoren sus capacidades en el uso eficiente de los recursos categoría expresiones artísticas ganador rocío oyacuren silva título del proyecto salón internacional del humor gráfico ámbito de intervención lino metropolitana se dice que una imagen vale más que mil palabras y esta frase la ha entendido muy bien rocío oyacuren quien desde hace tres años ha creado el salón internacional del humor gráfico una exposición que reúne trabajos de los más reconocidos dibujantes de todo el mundo atrayendo de una manera diferente las miradas del público en temas relacionados con el cuidado del planeta y el ambiente categoría participación comunitaria ambiental ganador comité de gestión del acr comunal tamxillac utahuaio título del proyecto gestión comunal conservación productiva en el acr comunal tamxillac utahuaio ámbito de intervención región loreto la población de las cuentas del tabuayo y yanacuyo en el distrito de fernando lores en el departamento de loreto tiene un rol activo en la conservación de sus recursos naturales mediante prácticas ambientales que conservan la biodiversidad y que ayudan a promover el desarrollo de sus actividades productivas en base a su organización elaboraron proyectos productivos que asumieron tareas de educación y sensibilización lo que lograron incrementar los recursos del bosque y sus ecosistemas más saludables redundando en una mayor calidad de vida en sus comunidades categoría tradiciones ambientales populares ganador municipalidad provincial de Andahuaycas título del proyecto recuperación del conocimiento tradicional ambiental ámbito de intervención apurímac el programa fortaleció las capacidades para recuperar el conocimiento tradicional de la cultura ambiental en la provincia viendo el rescate del Aini y la Minca como vías para la forestación limpieza de represas protección de canales y la creación de chacra huertas en las comunidades de Yubapuccio Ancatira y Cupisa categoría voluntariado ambiental ganador planeta océano título del proyecto todos somos parte del planeta océano ámbito de intervención región TUMBES TUMBES cuenta con la encrucijada de albergar la mayor diversidad de recursos marinos del país y a su vez de tener sus ecosistemas expuestos a una constante degradación ambiental por este motivo planeta océano decidió iniciar su proyecto de voluntariado ambiental en dicha región aportando el involucramiento constante de las comunidades locales en sus actividades el voluntariado ambiental del planeta océano resalta la problemática que afrontan las tortugas marinas consideradas especies bandera para la conservación del mar y sus recursos ganador institución educativa número 035 Horacio Ceballos Ganes título del proyecto limpieza de playas y conservación de ecosistemas marinos costeros ámbito de intervención región Tumbes quisieron volver a tener playas limpias y ecosistemas saludables y no pararon hasta hacerlo realidad los integrantes de la institución educativa 035 Horacio Ceballos Ganes ubicada en el pueblo de Cabullal en el distrito de Pampas de Hospital tardaron 10 meses en organizar a todos los actores educativos para realizar su proyecto de limpieza de playas y zonas costeras se invitaron a otras instituciones vecinas a unirse al esfuerzo y se establecieron alianzas con sectores públicos y privados para optimizar sus resultados logrando playas